Ah, sí. Ese también lo he mejorado ahora. Porque, ¿sabes qué? El año pasado estaba en azul y rojo. Entonces, Andrea me decía, parece americano, parece chileno, pero no le gustaba. ¿Cuál es rojo? Es que tenía tres colores el árbol. Ah. Entonces, esto. Agarra y dije, ah, ya. Sí, claro, me he enterado por poli y después ahí he sentado las noticias. Bueno. Pero. Pero está, no sé. O sea, no le deseo el mal. No, eso que se muera, voy a meter. O sea, no voy tanto por eso. Si no me preocupa más lo que pueda pasar. Así es. Porque por ahí he escuchado a sus fans. Sí, que el fujimorismo va a volver con fuerza. Vamos a renacer. He escuchado que han dicho. Sí. ¿Qué es esto del imperio contra TAC? ¿Qué es esto? Sí, o sea. Como que. Ahora ya se sienten triunfadores. Sí. Y ahora se apuesto que no va a haber un un ídolo. Gracias por el indulto. Oye, y lo de. Porque ya está. Hace poco, Kenji pues puso en su Twitter, ya es hora. Hace, luego de que no lo vacaron a PPK, puso, ya es hora. Y toda la gente, ¿de qué habla? Y era esto. Era esto. Que la vida estaba todo patada. Lo sueldo es dar recontra el tren y con el indulto. ¿Ah? Estás recontra el tren y con el indulto. No, sí. O sea, si tuviese una bomba, la... La planta, la planta.